Hola, buenas noches y bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez por Venezolana de Televisión. Hoy es viernes 14 de febrero, el día del amor, día de la amistad, otro dice que es un día comercial, día de los tóxicos, día de los desaparecidos, de que me tocó trabajar, tengo guardia, no llego sino hasta el domingo y pare usted de contar. Bueno, bienvenidos a Zurda Conducta, aquí estamos poniendo las pilas, toda la gente corre, la gente está llena de amor, está llena de amistad, tranquilos muchachos que no vamos temprano para que vayan a cumplir con sus compromisos en su casa y no le peguen. Bueno, el día de hoy estoy acompañada del señor Ricardo González, del señor Luis Uga y del señor Pacheco, mejor conocido, lo bajo a fondo, ¿cómo? El cabeza de mango flaco, el cabeza de mango flaco, pero bueno, aquí estoy acompañada de mis hermanos de lucha, camarada, cerramos esta semana. Con muchísima información, pasó de todo, sigue pasando y esta próxima semana se pondrán las cosas interesantes. El día de mañana al pueblo venezolano se va, bueno, sobre todo aquí caraqueño, se estará efectuando el ejercicio escudo bolivariano 2020. Así que señora del Cafetal, señora del Este, el Este no se asuste si ve por allí un miliciano trotando, ve un Sukhoi sobrevolando los cielos de Caracas porque estamos prestos para el combate y a defender la patria. El día de mañana también por allá por el Teatro Nacional van a estar unos compañeros de Senegal junto con el Grupo Madera, se llama el evento Gore, Cantos del Alma. El África se reencuentra nuevamente con Venezuela en un canto de paz, en un canto de amor, en un canto de libertad, un canto, bueno, por la independencia de los pueblos. Bueno, vamos a ver las primeras noticias que tenemos hoy porque tenemos unas noticias por allí bien interesantes. Por aquí tenemos, denuncian a Trump por mentir en el asesinato de Coasen Soleimani. Bueno, no es algo que nos vaya a sorprender mucho que este señor, el presidente de Zanahoria, porque parece una zanahoria en color y todo lo demás, esté cayéndole embuste al Estado. Bueno, ya salió libre gracias a unas movidas ahí, incluso muy efectivas que hizo en el Congreso de Estados Unidos con el impeachment, pero bueno, a todo cochino le llega su sábado. Vamos a la siguiente noticia que tenemos por allí. Declaran nulo, esta es una victoria, el juicio contra los activistas estadounidenses que protegeron la Embajada de Venezuela en Washington. Estos compañeros que se dieron a la tarea de defender la Embajada como que si fuese su propia tierra, bueno, acaban de anular el juicio porque se comprobó que no había ningún tipo de delito, que simplemente, bueno, fue capricho, tanta cosa y ve que ni siquiera se terminó mudando ahí al hacer la Embajada. Tenemos ya la, esta es la frase, tenemos la fotografía, tenemos la próxima. Conviasa mantiene 100% operaciones e itinerarios internacionales, porque por allí empezaron a rodar una noticia fake en los grupos de Guasó de la Junta del Condominio, donde decían que bueno, que ya Conviasa estaba cerrada, había cerrado las puertas, que no iba a atender los compromisos que tenía, ya los boletos vendidos y las rutas internacionales por las cuales, bueno, se ha dado a conocer Conviasa en la última etapa de esta aerolínea. Por ahí tenemos ya la fotografía o tenemos otra noticia, vamos a hablar de esto muchachos. Este es el señor, cara de espinilla, toda su cara es una espinilla. El día de hoy sacó un Twitter. La pubertad con patas. Así, porque es un pubertad. Él diciendo, dándole la gráfica y que supuestamente a los compañeros del Saimen que le habían regresado la cédula. Este, yo invito a todo, eso está en las cuentas del señor y bueno, vamos a postearlo también en las cuentas de zurda conducta. Este, diciendo que bueno, que a sus compañeros del Saimen le habían regresado tal. Háganle un, un Zoom. De hecho, por ahí tenemos, Luis Huga, por favor, háganos los honores. Por aquí tenemos a compañeros, aquí tenemos la foto en Zoom. Primero que este muchacho, mira, no tenía espinilla, mira la cara que tiene. ¿Tiene uniforme de confumol todavía? Casualmente tapa la fecha de emisión y de vencimiento de la cédula, muchacho pendejo. Aquí tenemos, Luis, a lo mismo. ¿Todo la fecha de emisión? Ahí está, vamos a detallar. Esta es la cédula bien de Luis. Esta firma. Queremos la misma firma. ¿Quién firma ahí, Luis? Dante Rivas. ¿Quién firma? Dante Rivas. Dante Rivas. 2015. Ricardo, su cédula, por favor, taparada. Ah, mi cédula, por favor. Cédula. Aquí está, pero déjame tapar el certificado. Tape, 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 tape lo que usted quiera tapar. Yo tengo esta, por favor. Cuando pueda ponche allí. Para que vea, aquí está. Aquí está la firma. ¿Quién dice ahí? Juan Dugarte. Este es otro seriado. Ajá, ¿y tienes la otra? Voy a colocar aquí la de mi gran amigo, gran amigo que va a mandar un saludo. Compañero Gustavo Vizcaíno, aquí está, vea la firma de este lado. Pero vea la de Luis Huga. Vea la de Luis Huga, ponche la de Huga. Ponche más cerca de esa firma, compadre, para que la vea. Vente arriba. Aquí, la firma de aquí. Tenemos otra fotografía después de esa. Guaidó, ¿tú quieres ver cómo quedó tu cédula? ¿La tenemos? Ahí está la cédula, Guaidó, que le quitaron el aeropuerto, chico. Pecadito. ¿Hasta cuándo tú le vas a estar cayendo en puta? Ay, que tenía una guardadita por ahí. Vamos a empezar, que nos ha mentido en viernes a esta hora, viejas enamoradas. La viejita, también. Para, porque uno tiene, ponche para acá, directo, rapidito, para no caernos a tonterías. Uno tiene la cédula para la chamba. Claro. La cédula de la chamba, ponche aquí en Zoom, por favor, si estás amable. Este mismo, compadre, ven, ponche para acá. Ahí va, ahí va, ahí va. La cédula para un Zoom. Ahí va, tranquilo, cálmate. ¿Verdad? Y también tiene la cédula en la que, como que llegaste borracho al Saino a tomarte la foto, ¿no? Claro. La que Guaidó tiene, no sé si la puede ponchar a directores al aire, es la otra. Esta es la picada, esta es la actual. La anterior. Es la cédula con la firma de Ante Rivas, que fue director del Saino hace bastante tiempo. Ahí está. ¿Dos mil qué? Con 15 años. 2015, 2015. 2015. Y con la cara de borracho amanecido. Pero, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Bueno, buenas noches, bienvenidos, vamos a hablar, saludan a la gente. Gracias por venir, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mire, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que, bueno, gracias a la revolución, tú puedes tener dos y tres cédulas. ¿Entiendes? Tú ves un operativo en la calle, te puedes parar, sacas tus cédulas. Y puedes tener ahí guardar la gaveta. En la Cuarta República, con los dinosaurios esos que te acompañan, tú no puedes hacer eso. Cargabas un comprobante. Si perdías el comprobante verde ese que tenías que plastificar, y pasaban cuatro o cinco años... No, ey, no lo podías plastificar. Ah, no. No. Que se derritiera la cartera. Sí. No, ahí tenía que ponerlo... Porque si lo plastificaban, los mismos policías te lo rompían. Sí, entonces, papá, tienes cédulas gracias a la revolución, hermano. Entonces, bueno, bien. Vuelve a salir y entra con esa. Vamos a ver cómo te va. ¿Oíste? Salud, hermano. Y además, la mentira de querer hacer ver que los trabajadores del Saime le devolvieron una cédula. Ah, entonces, pero ya va. En el supuesto negado. Eso es la mentira que quería montar. En el supuesto negado, Pacheco. Que los trabajadores del Saime le sacaron una cédula bajo cuera. Quiere decir que Guaidó es un gestor del Saime. Porque si haces otro delito más que le podemos imputar al señor, ¿no? O sea, tú consigas pasaporte, cobras por ahí y tal. O sea, ¿cómo es el cuento? ¿Cómo es eso? Claro. Te retamos a que vayas al Saime y saquen la cédula. Oye, es que además... Anda. Hasta Nacho va al Saime, pero ella no puede. Además, son la parran de ñoños estos, porque la cédula... Y además, ñoños, pero corruptos, ¿no? Porque la cédula es un procedimiento gratuito. La gente no debería pagar para ello. Pero ellos son los que agarran y le dan 2.000 dólares a un gestor para que le saque la cédula sin hacer acolo, sin de repente cumplir con todo el otro. Pero más allá de eso, es para poder hacer también este tipo de cosas. O sea, habría que revisar cada vez que salen uno de estos tipos si tienen pasaporte duplicado, porque pudiera ocurrir. Uno nunca sabe. Ojo, ojo. Y reconocemos y sabemos que el pan a Vizcayno tiene un trabajo ahí en el Saime persiguiendo todas esas mafias. Y qué bueno que se van cayendo uno a uno. Que se van cayendo uno a uno y que ha mejorado muchísimo el sistema de un tiempo para acá, ¿no? Pero son ellos los que alimentan ese tipo de mafias. Claro. Bastante voluntad popular que piden favores para que le saquen su profesor al Saime. Hay un detalle que es muy interesante. Dice, bueno, me quitaron la cédula. Ok. Porque hay una medida dentro del Supremo. El tema es, ¿dónde está su pasaporte? Porque el señor Juan Guaidó, que no es presidente de nada, y aún un presidente, o sea, si el presidente Nicolás Maduro viaja, él le da operaciones de casa militar, su pasaporte, él cumple sus compromisos como presidente, y ellos sellan el de toda la delegación. Ese señor, ¿dónde está el pasaporte? ¿Dónde le presenta el pasaporte? Porque hay mucha incertidumbre de cómo hizo esa conexión. ¿Cómo fue el periplo el viaje? Entonces yo quisiera saber si yo, Carlos Pacheco, trabajador de BTV, puedo viajar hasta Lisboa con mi cédula. No creo. No creo. Y sin visa menos. ¿Qué pasaría si yo llego a Portugal sin pasaporte y obviamente sin la visa? Me van a devolver. Creo que la aerolínea ni siquiera te deja salir desde acá. Entonces los señores de esta aerolínea deberían, entre muchas de las cosas que deben explicar, ahora lo andan pidiendo que acabo, es cómo montan a una persona sin cumplir con los requisitos del orden migratorio mundial. Por ahí que era un escándalo con el tema de la captura del tío del señor Juan. Sí. Este, porque bueno, portaba algunos elementos que lo cual no se puede montarse al techo, no te deja montar ni siquiera un perolito de agua al avión. Entonces, si al otro lo dejaron viajar sin pasaporte, sin visa, no nos extraña que el señor ni siquiera las maletas se las hayan revisado. O sea, eso es un tema de ustedes. La cuestión también es que es como nosotros, negra, interpretamos, y buena noche a todos, a la gente que nos sigue a través de Venezolana de Televisión, zurda conducta. Chávez, ven, por aquí, por Chávez, mi cuenta aquí está, Ricardo, informa, por favor, en Instagram, en Twitter, háganle una buchea a Twitter allí para ver si me devuelve la cuenta. Ah, pero acá está guaneado. Pero, etiqueta no tenemos, no tenemos etiqueta todavía, vamos a estar colocándola pronto con el degenerador de caracteres, pero lo cierto es cómo se percibe la historia y la narrativa de Juan Guaidó desde la legalidad venezolana, o sea, que es decir, que es un tipo que ha venido usurpando funciones, o ha intentado usurpar funciones del Estado, que ha venido cometiendo delitos de sedición sobre las Fuerzas Armadas, bueno, un montón de cosas, pero afuera, estos países que han sido alcahuetes, ¿no?, y que han sido cómplices de toda esta jugada, y toda esta violación al derecho internacional, pudieran decir que sí lo están viendo como una figura política de representación internacional, luego por el estilo, algunos países como el Grupo de Lima, que lo catalogan como presidente, ¿no?, que le siguen el juego a esta narrativa que han impuesto los norteamericanos, pero yo entiendo que esos países pudieran verlo como una figura diplomática dentro de esa violación colectiva del derecho internacional, pero él está alegando, por ejemplo, negra, cosas como que el primo de él tiene derecho a inmunidad diplomática, porque él lo nombró, hermano, porque él lo nombró, ¿qué? Bueno, porque él lo nombró no ser parte de su comitiva, el tío, el tío, exacto, parte de su comitiva, compadre, él tendrá inmunidad diplomática en Colombia, porque gobiernan los rastrojos, él tendrá inmunidad diplomática en Estados Unidos, porque ustedes forman de un plan trazado económico, político, militar contra Venezuela, pero en el caso de la legalidad venezolana, ese tipo no es más, un ciudadano, ni más ni menos, pongamos, ciudadano, que cualquier persona en este país, pero ahora, si esa persona incurre en un delito, pasa a ser un procesado, pasa a ser un investigado, y ahora téngase las consecuencias de ello, pero nosotros no tenemos por qué ser, digamos, porque los Estados Unidos diga que usted es el presidente, y que aquel es su embajador, y que aquel, no quiere decir que nosotros, internamente en Venezuela, tenemos que cumplir esas reglas, o sea, por ahí se fregaron, hermano, y va a pagar su cana, y la reunión portuguesa tendrá que dar, tendrá que dar respuesta acerca de todo el escenario. Aunque Guedot es el único presidente que, creo que, ah no, López Obrador hasta ahora es el otro presidente que viaja en aviones, en líneas comerciales, claro, pero a mí me, yo le preguntaba a su señora, no puede poner en una moda una oración, que quizá alguien, López Obrador es presidente, pero no puede, que quizá alguien puede decir, bueno, pero es que López Obrador, pues yo le preguntaba a los opositores en el aeropuerto, y le decía, ¿por qué no llega por rampa 4? O sea, si es presidente de la república. Si es presidente de la república, para ustedes, bueno, es porque está usurpado, porque está secuestrado del aeropuerto, porque, entonces, eso de que tiene inmunidad diplomática, y él es diplomático, ¿quién lo reconoce como diplomático? Y tu comentario, efectivamente, o sea, puede ser fuera de Venezuela, dentro de Venezuela, llegaste como un ciudadano común, tutivo además con insumos terroristas, porque el C4 no es precisamente para, no era para, un dispositivo militar, habría que ver, o tendremos que esperar, cuáles eran las intenciones de ese señor, con ese tipo de insumos de guerra, de terrorismo, y aparte, le pegan en el aeropuerto cuando llega. No, ya va. ¿Qué es eso? No, ya va. Siempre hay comentarista del boxeo, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Aparte de todo, aparte de la fuerza, aparte de todo. Yo quiero reivindicar, yo quiero reivindicar algo, porque hoy los periodistas, ¿a quién vas a reivindicar? No, reivindicar a compañeros de la revolución que estaban ahí, que hoy fueron denunciados por los periodistas, porque ahora están utilizando a estos periodistas opositores, fueron a la fiscalía denunciada, como el compañero Juan Iriarte, como la compañera de la jefa civil de la parroquia de Catielamar, a distintos compañeros que estaban ahí, porque el pueblo se movilizó a hacerle frente al tipo para decirle las cosas, como los trabajadores de conviasa, que estaban allí, afectados, fueron a decirle sus cosas, entonces ahora, no, que pegaron, o sea, yo creo que, bueno, vamos a ver el video. Mira, yo recuerdo, este, cuando empezaron con los bochincheques, no querían reconocer a Nicolás Maduro como presidente, estaba el compañero de Ado Cabello como presidente, de la Asamblea Nacional, y él optó una, una, una dinámica muy divertida, y muy chévere dentro de la Asamblea, que cada vez que se para un diputado opositor, él le pregunta, ¿usted reconoce o no reconoce a Nicolás Maduro? No reconozco que usted aquí no habla. No habla. Compañero fiscal general de la república, yo sé que su deber, como, bueno, como el fiscal general, es atender todo tipo de lucia, pero si no reconocen a Nicolás, por ende no lo reconocen, usted como fiscal, entonces yo usted, no les hago caso a ningún tipo de lucia, que le denuncien a la pajarraca en Colombia. Vamos al primer video, porque vamos a ponerlo en materia, mientras buscamos una etiqueta, porque bueno, está el compañero Dante Rivas, de Tendencia en Twitter, gracias Guaidó, porque bueno, él es el que firma tu cédula vieja, que tienes ahí, este, está Dante diciendo, que fue lo que hice yo, para merecerme este chicharrón, hoy el día, los enamorados, pero tranquilo Dante, tú sabes que, vamos contigo hasta las últimas, vamos al primer video, ya regresamos a la zurda de Chávez. Yo vivo aquí mismo, y ahora, tú no puedes pasar por aquí, si no tienes que dar la vuelta, para llegar al otro lado, la vuelta, y ya este puente, ya va para tres años, y no, bueno, ante todo, muy buenos días, claro, ¿cómo puede ser posible, que tres años, un hueco, que tú haces así, y no han podido? Y el de la Guaira, ¿ah? Y el de la Guaira, ¿usted se acuerda del? Claro, el diaducto número uno, ajá, en un año, en un año, puro ingeniero venezolano, con una altura, casi de 30 metros, en un año, terminaron esa, 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 esa construcción. Bienvenidos a Electrocutados, un espacio que destacará la denuncia, y las tres I, ¿cuáles son estas tres I? Incompetencia, incapacidad, e indolencia, de algunas instituciones, que no lo están haciendo nada bien. En esta oportunidad, hablaremos del puente Cuatricentenario, o puente Texaco, por una estación de gasolina, que está acá cerca, en Guatire, Estado Miranda. Este puente se dio hace dos años, y esta es la altura, que no se le ha buscado solución, a esta problemática. ¿Cómo se mete puente? Yo lo conozco aquí como la Texaco. ¿La qué, la Texaco? La Texaco, donde está la bomba. Hola. Ella, una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene ese puente así? Tiene tres años, mi amor. ¿Cuántos años? Tres años ya. Ya tiene más de dos años, viejita. ¿Y qué ha pasado ahí? La ineligencia. La alcaldía, la gobernación, ¿quién lleva eso? La alcaldía. Levantaron una estructura, pero no vemos que ha avanzado. Eso está ahí, tú sabes, en son de espera. ¿Qué cree usted que está pasando ahí? Es lo que estamos viviendo, hermanito. No hace falta decirlo mucho. Alrededor de dos años, más o menos. ¿Así dañado como está? Sí. ¿Y qué han hecho? ¿Qué has visto tú que te la pasa por aquí? Trabajan un ratito y dejan de trabajar. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, mira, ahí está. Ahí está la triste realidad. Tres años para un puente. Alcaldía, gobernación, ¿quién lleva eso? Papá, ni saber. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es eso que llegan unos trabajos, tumban, vuelven a montar, tumban otra vez y no pasa nada? O sea, falta de responsabilidad del gobierno, del alcaldía. ¿Y qué ha pasado hoy? Nada, ¿qué ha pasado? Bueno, está bien, te ponen unas cabillas y no ponen más nada. ¿Qué cree que está pasando ahí? En una palabra, si puede decir, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, ¿tú qué crees que se jodieron los reales? Algunas y nada de esas tienen que haber sido. ¿Qué pedirías tú como comerciante? Que trabajen ahí los muchachos para que terminen ese puente, ya tienen más de dos años y no lo han terminado, no lo finalizan. Bueno, un pellizco de puente en tres años no han podido, lo que lo han tenido y utilizado como negocio. ¿Usted considera que es un negocio lo que está pasando? Es un negocio porque no tienen ganas de trabajar. Entonces, ¿a qué va eso? Gobernación que no le jala las orejas del alcalde y el alcalde que no quiere hacer nada. Desde hace tres años cuando esto se cayó, esto es una obra para haberse terminado en el laxo más o menos de dos meses y medio, tres meses. Pero se paralizó, se volvió a comenzar en el laxo de un mes y medio más, dos meses más, se trabajó dos meses más, se volvió a paralizar. O sea, esto se ha paralizado en cuatro oportunidades y no ha avanzado en lo que tú estás viendo. Hablan de unas tortas que le han picado tortas, le han cantado el cumpleaños al puente. Bueno, eso se dice a todos niveles en todos los municipios que van para la tercera torta porque esto va para tres años. Pero en cuanto a logística, ¿qué es lo que se necesita para terminar el puente? Lo que se necesita es ponerle voluntad de verdad a esto, de verdad seriedad, responsabilidad y honestidad en las cuestiones porque si llegaron los recursos, que se cumpla con eso y que se le dé al puente la prioridad o sea lo que es el avance para que esto termine. Pues al trabajador también que se le cumpla porque hay otra cuestión, Uga, los trabajadores aquí, hermano, el salario que tienen es mísero, hermano. ¿Por qué? Se nos estamos trabajando y pasando trabajo. Dale cumplimiento, Uga, porque mira, los trabajadores necesitan de verdad sus implementos de trabajo, hermano, sus cascos, sus uniformes, sus dotaciones. Los implementos de seguridad. Claro. Y las botas. Casco, el eslac completo de la camisa y el pantalón, sus botas de seguridad, sus lentes, porque mira dónde estamos trabajando, mira dónde está trabajando esa gente. Estamos trabajando con las uñas. Entonces, debido al pago de la miseria que le están pagando aquí ya la gente quedan poco. ¿Me puede decir cuánto te pagan a ti una semana? Oye, aquí al ayudante lo que le pagan son 500 bolívares semanales. 500 bolívares cuando una harina pan ya cuesta 100. Estamos hablando de 500 mil bolívares. 500 mil bolívares. Bueno, este tipo de problemas que se está viendo en el puente Cuatro y Centenario o puente Texaco, un puente que está ubicado acá en Guatire, Estado Miranda, vemos indudablemente que esto no es un ataque del imperio estadounidense, no es culpa de Donald Trump, es un problema interno que hay en alguna institución, sea alcaldía o sea gobernación, pero es un tema que hay que atender porque aparte de los comercios también hay viviendas cerca, hay personas que necesitan transitar para acá para llegar a la avenida principal de Guatire y vemos que esta problemática no se le ha dado ninguna solución. Bueno y de esta manera terminamos electrocutados en el día de hoy, no olvide escribirnos con nuestras redes sociales para que usted pueda denunciar los problemas que vea en su comunidad. Nosotros seguiremos por toda Venezuela buscando estos problemas y ojalá el presidente Nicolás Maduro no tenga que meter otro corrientazo y salga más de uno electrocutado. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, episodio número 2 de electrocutados. ¿Quién saldrá el electrocutado con este episodio número 2? No sé, no es mi teléfono en un juicio de valor. Solo ahí están las declaraciones de las personas afectadas por ese puente que hace dos años se dio por cuestiones seguramente naturales pero no se sabe muy bien si es cierto que pasó. Lo cierto es que eso se fue hace dos años hacia abajo. A los cuatro meses que sucedió yo estaba en Liguana a su vez cayendo y corriendo con el pana Miguel Ángel Pérez Pirela y se hizo esa denuncia y eso fue un escándalo. Hubo esto, lo otro, uno se molestó, el otro llamó ¿qué tal? Pérez Pirela con su estilo bien particular dijo sus tres cosas cayendo y corriendo y bueno, parece que igualito no surgió ningún efecto ni el trabajo en ese momento ni las declaraciones de Pérez Pirela defendiendo la acción que habíamos hecho porque ahí está. ¿Qué pasa? Dos meses muchachos levantaron esa estructura que es la parte central la columna vertebral de ese puente paralizan la obra según los trabajadores paralizan la obra te llaman después una semana mira, vente a trabajar esta semana después te dejan de llamar dos meses vente a trabajar dos semanas más y en ese están. Una pregunta, ¿ese puente afecta el tránsito normal diario de esa zona? Es un paso importante Está una avenida principal y es una calle alterna que conecta a muchos comercios y los habitantes que están ahí para no dar todo un vueltón porque hay unas subidas y esto en una parte del centro del centro de Guatil es como unas colinas y eso entonces tienen que pasar por el puente para caer a la avenida principal donde están los principales comercios allá y al parecer nadie ha dado explicación aparte que cuando van a trabajar entonces no tienen los implementos de trabajo me dicen que ese puente se hubiese hecho con los recursos entregados y todo en últimas condiciones 30 personas ese puente se hace en tres meses y medio y ya en dos años y esa estructura principal la hicieron en dos meses o sea faltarían dos meses más pero poniendo seriedad a la entrega de recursos y contratar el personal exacto para eso aparte denuncian que los salarios son muy bajos y entonces la gente estaba trabajando ahí yo llegué y habían cinco personas siete y dos con los del sindicato que fueron los que expresaron su opinión ahí pero tienen que tomarlo con humildad y tomar acciones o explicarle a la población por radio por televisión por el espacio de electrocutado que es lo que está pasando con eso podría terminar de culminar la semana pasada fue en los ruises que hicimos lo de los huecos que estrenamos electrocutados ni han raspado parece que no no vieron el reportaje pero bueno nosotros seguiremos denunciando y bueno por las redes sociales de todos lados del país están informando que hay algún tipo de situación que quieren que le hagamos un reportaje y bueno entre las posibilidades ya estaremos para denunciar el taser de la televisión el taser me dicen a Luis el taser no el electrochop como dijeron allá el taser porque es lo que utiliza alguna fuerza de seguridad claro claro hay un diputado que cargaba una cosa de esta en el aeropuerto ¿no? el aeropuerto es bastante inhumano pero es muy común la expresión ya le meto un corrientazo cuando falta apretar alguna tuerca en la gestión pública tenemos un video ya lo tenemos bueno pendientes del electrocutado esta semana vamos a ver quién queda por ahí a quién se electrocuta bueno un corrientacito un corrientacito ahí el sector transporte puede ser no lo pongan sobravisa a lo mejor lo ponemos sobravisa y sacan todas las frutas que tienen guardadas que empiezan a cobrar barato y los peluches se empiezan a portar bien con la gente ahí está el amor y la amistad porque ayer fue otro día te la regalaron mira su regalo el día de él ya te van a decir esta es del imperio el imperio contra el taza vamos a entrar en materia vamos al primer video fuerte de la noche agárrate Catalina que vamos con esta vamos al video se demuestra la presencia de el padre de Juan Guaidó en el castillo de Alejandro Betancur López toda esta gente por cierto que le dice a uno tú no tienes derecho a decir esto seguramente le escribirá a uno en medio de la oscuridad porque se le fue la luz bueno para que ustedes sepan el castillo de ese señor a donde va el padre de Juan Guaidó o el señor que es dueño de ese castillo es responsable de que no tengas luz estudia y lee un poquito tú que me mandas ese mensaje diciendo que esto no se debe decir el padre de Juan Guaidó estuvo en ese castillo y se dicen otras cosas en esa publicación de CNN pero fundamentalmente se habla de que toda la información se extrajo del teléfono de Giuliani que es el abogado de Donald Trump eso estaba en su teléfono estaban las imágenes la información etcétera de esto no se habla y Luis Florido pretende entre otras personas que uno no hable de esto lo mínimo que uno espera es que Juan Guaidó dé una rueda de prensa y diga si mi papá estuvo allá pero yo no tengo relación con mi papá porque a mí me acusan por ejemplo también de cosas que tienen que ver con mi papá con Rafael Poleo yo digo pero ¿qué tengo yo que ver con eso? pero hay que dar la cara hay que explicar esa foto donde ese señor aparece comiendo ese es el padre de Juan Guaidó se dicen cosas se dice que Alejandro Betancur López financia un sector de la oposición no tenemos derecho los venezolanos y los periodistas a hacernos las preguntas que un periodista se hace pero Guaidó no dice ni media palabra o que diga eso es mentira ese no es mi papá ese señor que está ahí en esa foto no es mi papá pero que diga algo pero el proceso de intimidación contra medios libres va dirigido a que no toquemos estos temas no es importante esto ahí vimos al papá de Juan Gerardo Guaidó Márquez no sé cómo se llama el señor bueno pero se está comiendo un jamoncito serrano en ese castillo en España claro porque es importante que ustedes ve Juan Guaidó cuando arrancó este proceso donde él se autodenomina presidente voy por el golpe de estado y todo eso dice la cosa va a mejorar y si mejoró efectivamente lo logró mejoró para su familia mejoró para su esposa que ahora tiene antes no tenía para la leche como decía ella misma no lo dice Ricardo González lo dijo ella en video tenía una nevera vacía según la señora Fabiana Rosales y ahora tiene bueno tremendo iPhone tremendo Apple Watch y tremendas cosas ojo no está ojo no está el hecho de que ella no trabaje y no se gane su dinero pero un ejemplo se gana su real y la cosa el hecho es que ella dice no tengo para comer no tengo para leche ahora tiene tiene ahí su tremendo Apple Watch no trabaja ella no trabaja bueno segundo segundo pero es fuerte es difícil de verdad que un señor salga de no sé de taxear en la Guaira a tener una línea de taxis en España una flota una flota exactamente y es difícil que el señor salga de comer ahí en el mosquero a comer en un castillo en España a Montserrano con vino de colección que las fotos la sacan del teléfono de la Boa Donald Trump es decir está dentro del círculo claro si el tipo está enchufado o sea no le gusta no le gusta que uno diga esta frase existen los enchufados yo decía mira como se focan a Pacheco en slow motion mientras el señor director poncha para este lado gracias pero es difícil es difícil que este salto cuantitativo en la vida económica de la familia de Guaidó no se claro no brinque no genera una suspicacia alguna sospecha de que están ocurriendo cosas raras después de tantos casos de corrupción y por último que bonito que Patricia Poleo denuncia que hay censura dentro de la oposición yo pensé que el único que censuraba era el régimen que no permitía que la gente dijera sus cosas por ejemplo nosotros aquí el día de la muerte la amistad queremos decir a quienes amamos en nuestra vida y bueno y con quien está saliendo Pacheco y todas esas cosas y el régimen no nos deja no es que nos queremos confesar el amor es que no nos lo permiten pero a Patricia Poleo también la censuran ¿qué te parece? pero los grupos de Whatsapp no pueden denunciar nada que tenga que ver con Guaidó porque si no entonces le quitan la publicidad le mandan gente y Patricia Poleo cambió su tono y cambió su enfoque sobre Juan Guaidó después de la visita a Estados Unidos y no se desestima porque venían dándole cuero a la gira la señora Nitu Pérez Osuna venía dándole candela a la gira hasta que el señor llegó a Estados Unidos y tampoco se desestima y tampoco se sale de la visión de que le hayan visitado y le hayan dicho mira hermana ya está ya cállate ya cállate ya cállate y ella misma reconoce que los operadores esos son la señora Tamara Adrián y el señor Luis Florino los encargados los encargados de censurar y de ¿qué necesitas? toma cállate de la lista son los que le dieron a ese bolsito de dólares mira ayer nosotros comentábamos que con esta llegada de este señor al aeropuerto internacional de Maiketía salieron a flote cositas que bueno lo veíamos desde el año 2002 que bueno que es el término defectivo peyorativo contra el pueblo venezolano que es bueno que está en contra de lo que ellos profesan volvió volvió todo el cuento volvió el tema de loom pero hoy vamos a arrancar con este video y después vamos a mostrar unas cosas que conseguimos pues unos TVT audiovisuales para que vean que esto nunca ha cambiado y que ellos siempre han tratado al pueblo venezolano así que usted no se venga hasta creyendo el cuento que está en la panacea que ellos son los justicieros porque vamos al video pues él habló de que no iba a haber divisiones que no los iban a dividir y mencionó con muchísimo respeto a Henry Ramos Alup al punto que lo llamó presidente no sabemos de qué pero le dijo presidente Henry Ramos Alup vamos a escuchar ese momento debe entender una vez por todas la dictadura que no nos va a dividir que estamos más unidos que nunca en buscar soluciones que entendemos la responsabilidad política que tenemos el día de hoy con Venezuela y con la región vemos cómo se financia de oro venezolano ya lo anuncian un paro armado en Colombia financiado con oro venezolano entendemos la desestabilización que se generó en Colombia Ecuador el año pasado producto de financiamiento venezolano tenemos el compromiso muy claro así que el otro mensaje a la dictadura no sigan intentando dividir miren como decía el presidente Henry Ramos hace unos días ustedes compraron lo que encontraron estiércol así que la unidad con Henry Ramos continúa este terapia de lenguaje programacional lingüística sociólogo psicólogo porque el tipo está hablando una cosa y terminando la otra porque el cable porque el cable está en la taza con el agua y tú quedas muy increíble como DJI 13 rapeando hay que acercarlo yo en particular le tengo a rachera a ese tipo pero para pero ya para te queda así como que pero que digo ustedes porque bueno ya está mucho la materia tanto que lo piensan y ya saben sacarle y el problema de familia tenemos el siguiente video por favor si vamos a el siguiente enamorate con CETA por favor manda la fotografía de esa persona que quieres a enamorate con CETA y manda la fotografía de esa persona que viste con el cacho en la noche de hoy a enamorate con CETA que fuerte ¿qué es eso? no la aerolínea con vía sancionados por corruptos las sanciones son para corruptos 2.200 trabajadores de convianza están sancionados por Estados Unidos retírese estoy contestado me da risa porque o sea que Erika Erika Ortega cada vez que Erika va al aeropuerto es un caso te quiero mi amor pero el personaje hace 10 años estaba Erika estaba en el internacional esperando a esto y la Beatriz estaba por el nacional lejos esa novia que yo voy a repetir esa historia entonces que Erika no se dejó después vas para la fiscalía y me denuncia a mí ahora que te estoy acusando ¿qué? 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 la Beatriz pero no el tremendo de chamba de Erika ¿qué le pasó a ella en el hombro? ella dice que la golpearon que la golpearon ¿quién te pegó? sí pero se que traía la cartera ya no había iPhone y eso que joder se fue tú traes la cartera llena de iPhone y de ¿cómo se llama? de forros estos que son blindados y están rosa obviamente que eso lleva un peso y eso daña el magnito rotativo el magnito rotativo el magnito rotativo hablaba pesta de la gente vamos a hablar con los otros gobiernos que teníamos anteriormente a Dey y Copey esos les cerraban la puerta a uno para hablar con ellos no podía uno hablar porque decían no podemos estamos ocupados estamos en cámara era cámara para ellos pero no era para la pobreza que primera vez en Venezuela tenemos un gobierno que es democrático un gobierno que nos hace participar un gobierno que es del pueblo el pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor nosotros no vamos a abandonar nuestro país que es el objetivo de estas personas que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le demos a este país a gente que no tiene preparación a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente no había miedo todo el mundo era feliz se trabajaba se trabajaba se divertía se vivía es una palabra para mí una revolución trasnochada porque eso no es ninguna revolución y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidades domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos que de alguna forma pasan información esto es delicado y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento el dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie o sea es muy delicado pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedra y vienen algunos con granadas el pueblo está cansado de pura falacia Chávez de verdad trasnochada enseñándole armamento a una señora pero nosotros no podemos claro vamos a poner que si el tipo es un entrenador de un comando israelí o sea porque ellos hacían la cosa en serio pero negra de los milicianos y se burlan y el gobierno si no puede agarrar y entrenar a las personas de tercera edad que quieren sumarse a la defensa de la patria eso si no se podía si la señora es paramilitar ahí sí pero si son de la milicia que además es una institución un componente de la fuerza armada constitucionalmente fundamentado ah no eso si es ilegal porque no está haciendo el régimen comunista para defender a los chavistas por favor hay que recordar un nombre el señor Isabel Pérez Recao que se hizo multimillonario más de lo que ya era engañando a todas estas viejitas vendiendo potes de humo vendiendo potes de humo y mira como les decía eso hablando de PNL y algunos vienen con granadas o sea y la señora así a la policía de granadas con la puta el sentimiento de que el pueblo no trabaja el pueblo tiene todo regalado el chavismo somos unos mantenidos volvió volvió el tema de que no volvemos mal vivimos en vano no tenemos dientes volvió vamos a ver el próximo video para que vean como están las cosas estos son vengan y díganme y los demás que están ahí yo estoy seguro que la gente de Vargas se escribe mira el de la gorrita y el salsillo es fulano el que está atrás es fulano como que el margato no conoce entonces no me vengan a decir que ese es el pueblo no me vengan a decir que ese es el pueblo es más uno los ve cuando abren la boca cuántos dientes le falta para saber de qué parroquia es yo así que lo identifico ah no mira cuántos dientes le falta este este Carlos Sule y a qué cuántos dientes le falta este de Macutú así así voy yo 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 te reto a que vengas y digas eso en Maiketía o en Naigua porque es bien sabroso decir eso desde Alemania es bien sabroso burlarse del pueblo porque si era pueblo y si había dirigentes que van a defender a la revolución por como decía ese video con que iniciamos porque nosotros somos la generación que no vamos a dejar perder la lucha que hemos heredado de otro para que lo sepa y sobre todo asume esa lástima que no está aquí para que asuma las responsabilidades penales de estar publicando nombres números de teléfono y direcciones de dirigentes de conviasa de dirigentes populares del estado La Guaira porque entonces quiere ser un terror un gordito eh ¿cómo es que le dice usted eso no? la gorda la gorda estúpida la gorda estúpida quiere ser ahora dirigente y la gente de La Guaira me va a decir vente para acá es bien sabroso ser guapo fuera ser aquí venga para acá y diga eso en La Guaira además te voy a decir otra cosa la revolución bolivariana en sus esfuerzos aún hoy continúa desarrollando una política social que me hizo un sonrisa estúpido ya eso de chavistas desdentados se acabó gracias a la revolución bolivariana gracias al comandante Chávez y hoy al comandante Maduro y a todo el alto mando político de la revolución y al pueblo tenemos una foto tenemos una foto que va a acompañar la etiqueta el día de hoy ¿cuál será? la foto la etiqueta es numeral Enamórate con Zetacá tenemos una foto para conmemorar el día de la amistad ¿está la foto de la fotografía ahí? ¿la foto? no pónchala por favor ¡qué bello! ¡qué belleza! ¡el amor y la amistad! ¡no puede ser! ¡no! ¡Dios mío! mira Enamórate con Zetacá esta es la etiqueta el día de hoy se la editamos a Juagas a aventura por Barina Barina Centro Comercial Sima eso es algo que te va a contar teníamos un video que es la contraparte de esta foto pero no podemos mostrarlo acá en este momento no, no por la hora y por el espacio creo que no vamos a mostrarlo todavía pero bueno esta es la fotografía que acompaña la etiqueta del día de la amistad Enamórate con Zetacá porque aquí también tenemos amor para vamos al próximo video también de un TVT de lo que pensaban y siguen pensando el pueblo venezolano esta gente que pretende gobernar al país que no volverá vamos al video el pueblo en la calle pretende un gobierno sin sentado era un régimen autoritario nos vamos al régimen de Juagas porque simplemente nos quiere constituir a un régimen gastrocomunista en el cual no pienso vivir porque no pienso perder mi libertad yo que estudié gracias a Dios que tengo una educación yo sé que el comunismo es malo que no tenga mi libertad de expresión es mala pero ellos que le puede importar un pobre que tiene dos pechuguitas de pollo en la nevera que Chávez ven y diga mira esto va a ser un comunismo tú vas a tener media pechuga pero el más rico también va a ser va a tener media pechuga que Venezuela está penetrada por el terrorismo a conciencia antes sí había una dictadura para mí antes había la dictadura claro los contras siempre irán porque siempre hablaron del juego de la guerra sucia el malinforme y transversan la idea por los hechos pero es totalmente falso por lo menos ahora es más una libertad de expresión que no la había antes antes tú crees que iban a llegar ahí así hasta los mismos a un lazo de la guardia como llegan ahorita que le pasan con las cacerolas y los pitos y burlándosela antes no quién iba a hacer eso nada más que uno ve un guardia malo o un policía malo boom mételo para la chirona tuve un problema con un policía y entonces el policía le dice bueno los lateros coño vete aquí yo no soy latero señor porque usted me va a decir usted cree que yo soy latero yo trabajo no que usted vaya de aquí qué tal pero no se preocupe yo me voy y está no te meto un tiro porque está mandando chasis no te hay fuera doblado el coco porque va a decir eso porque va a tener eso eso le va a meter un tiro si no está haciendo daño y no se está metiendo con eso entonces si no tuviera entonces si no tuviera el señor matando que fueran matado que lo mismo le han soltado tiro esos son policías que van por ahí que de repente le suelten un tiro antes nosotros ya no es demasiado paticoñadas o por nada cuando me quemaron la caleta bueno yo vi en otro viernes los dos allá nos quemaron la ropa lo poco que tenían lo útil el personal la broma que uno se esfuerza para comprar para comprarse un desagrado uno tiene que ganárselo sudarlo no se lo van a no que uno va a meter una tarjeta en el banco una y la va a sacar la tecnología es un derecho no privilegio en las próximas horas Caracas podría quedarse sin gasolina y en las bocas que tienen combustible las colas se hacen interminables no podemos echar gasolina no se consigue de ningún lado como echar la gasolina aquí hay un solo responsable me lo pongo a Hugo Chávez porque realmente tiene cuatro cuatro años que le dimos la oportunidad para que hiciera un buen gobierno y no hizo un buen gobierno esto pienso de ti fuck you no es un resentido social negra mierda marginal resentido más nada un resentido social es un niche de barrio que sin conocimientos así interesantes o sea es un mono un niche que no 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 trae ningún beneficio para la comunidad porque le dice nosotros los indios nosotros los negros que coye que estamos jodidos por los blancos saca flote resentimiento que tiene o sea el resentimiento de siglos y no es por nada lo sacó a flote lo sacó a flote pero ahora porque sabe que él tiene el poder acá vino gente de todas partes del mundo de otras partes principalmente de Europa que llegaron a a florecer acá en Venezuela esto quiere decir que él está equivocado que él quiere decir que él está al lado de los vagos al lado de los vagos al lado de los malandros al lado de la gente que no le gusta prosperar que no tiene cabeza para prosperar prácticamente no son cuatro loquitos que pretendemos paralizar el país el único que sobra es ustedes no aquí de lo que se trata es de dos proyectos el nuestro y el de Washington porque ni siquiera es el de la plaza Altamira los amos extranjeros de esta élite venezolana de esta oligarquía venezolana pretende nada más ni nada menos que adueñarse del petróleo venezolano así como fue si hubo mole bueno el que a ver disculpa disculpa estos son monos son estratos un documental que se llama el viejo de escudo esto fue realizado en el 2005 la cooperativa calle y medio a los compañeros del proyecto de nuestra América de la parroquia de la Vega pero el pensamiento que está allí de estos chamos de esos cifrinos de los monos los liches siempre estado y con la llegada de Juan Guaidó y el tema de los compañeros del estado de La Guaira que estuvieron allí repudiando a este señor que fue a entregar la soberanía del país a pedir más sanciones entonces son catalogados de negros de niches de monos de dentados sin dientes y luego este señor se para en la plaza Bolívar de Chacao a decir una hacia mí que yo sea el que lo va a salvar cuando después de que pasa todo esto aparte quiero que se vea también 2002 2003 2004 2005 estamos en el 2020 y siguen con el mismo discurso y siguen con el mismo discurso y peor aún siguen con el mismo fracaso mandamos un corte vamos un corte vamos a identificar la emisora y ya regresamos y ya regresamos ahora el problema está en los medios de comunicación discúlpame esto Patricio y siempre la expectativa esos que dicen dicen que son amigos de Guaidó y que andan tras los guisos comunicacionales hice una expectativa tan grande con Guaidó que cuando yo veo al tipo en inmigración como una persona más le quitan la cédula no hace nada lo va y pasean o sea yo decía pero bueno ¿dónde está el tipo que se estuvo con Donald Trump estuvo con el primer ministro británico que el servicio secreto lo protegía? eso es culpa de esos periodistas que dejaron de ser periodistas para ser voceros había demasiada expectativa y entonces la gente hoy en día se siente frustrada porque no vio esa expectativa no solamente en Maiketía el acto de Chacao estuvo malísimo 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 y yo no lamento porque yo quiero no soy yo auxilio no soy yo la que está hablando de esto no soy yo bueno a ver pero es que si tuvieras en Zulia no se puede qué cosa horrible en este programa por favor nada de foto bueno vimos ahí a este señor periodista creo que del estado Zulia invitado por Patricia Polia y insisto Patricia Polia cambió toda la tónica de la opinión no 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 pero escucha dice cuando el hombre empieza a darle chancletazos no soy yo no soy yo muchachos los haters que no vengan contra mí porque le dijeron que se callara ahora no ahora ahora sí que rata ahora lo dice el tipo el acto de Chacao cuando llegó terrible agarran al hombre le informan la expectativa se reunió con Donald Trump se reunió con Boris Johnson se reunió con el señor de Canadá se reunió con no sé quién viene ahora Simón Ovis le mandó una carta de amor a Donald Trump y todo ese montón de cosas y cuando el tipo llega lo reciben y deja un zapato rodando entonces lo recibe la gente allí le dice dos o tres cosas entonces se pone nervioso entrega la cédula no pasa por Rampacuato sino pasa por lo abandonado de corta una realidad virtual y cuando va a la realidad real es otra cosa ¿me entiendes? o sea el producto es como que tú está no sé por ejemplo una samba y te consigue con no sé hay un pedazo de chula es que no te consigue con el chocolate como tal hay un chiste feo de eso de los pocos de los pocos de las samba de los pocos no 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 es feo es feo es feo es feo bueno negra es como cuando llega el que se la tira de valiente entonces va por una rumba y se coloca una botella y cuando va a bailar merengue compara lo que hay una botella de práctico tan pregado yo creo que él le sale mejor que hace en Estados Unidos porque tiene como más estatus no o sea tienen una descorta te dan una prestan una camioneta en el arepaso te van a aplaudir las primeras las primeras semanas después te mandan una vez a trabajar que va a tener que meter influencer una cosa así pero le queda me le queda mejor a youtube no estaba exportando los piratas al caribe los piratas al caribe ¿cuál es? una banda de roba carros que ustedes tuvieron optaron ahora por defender a Juan Guaidó desde la instalación del BTI del FAE y motores de lancha vamos a saludarlos como siempre saludos al compañero Miguel Domínguez y a todos los compañeros del FAE que están ahí todos acuartelados prevenidos para el ejercicio de mañana a Cordero Espinosa de suerte una que está cumpliendo las niñas de Cordero de la Policía Nacional el compañero al compañero de la policía de la policía del mediador vale saludos a la gente del FAE hermano lealtad absoluta con ese cuerpo de seguridad las misiones que tiene que cumplir abiertamente una costilla que debemos la costilla te voy a dejar a ti en tu portero mira el video que tenemos ahorita Patricia Coleo mira la numeral enamorate con seta que mandan para la etiqueta enamorate con seta ya vamos a revisar vamos a ver el próximo video porque ahora es que viene Guaidó aguanta el loco que lo que te viene es Pablo vale vamos al video bueno fíjate te empiezo por decir que hoy amaneció el país bastante tranquilo o sea lamentablemente el país no reaccionó a los a los a los desmanes los que lamentablemente sufrió Guaidó sufrió su esposa sufrió la prensa ayer en el aeropuerto de Maiketía terrible esa situación debo decirte que para las elecciones están trabajando todos los partidos el único que he visto que no está trabajando es voluntad popular sin embargo algunos personajes de voluntad popular tras bastidores están trabajando para esa elección fundamentalmente acción democrática y primero justicia primero justicia el ala de de Capriles el ala de Capriles porque yo no sé por fin para dónde va a tomar la gente de Guanipa si va a tomar para el ala de Borges o para el ala de Capriles esos dos grupos están trabajando fuertemente por las elecciones en el bando de un nuevo tiempo los veo esperando un poco la acción o la decisión de Juan Guaidó pero también hay personajes del sector de un nuevo tiempo trabajando por elecciones yo lo que sí creo es que lo que mi discurso siempre ha sido hablarle claro a la gente porque todos los partidos están participando se están preparando para elecciones dice este periodista allí que no pudieron amarrar la lengua en el programa de Patricia Poleo por ahí vimos a esta semana el señor Enrique Capriles yo lo he venido diciendo acá Enrique Capriles otra vez asomando el cráneo por no decir otra cosa para postularse a presidente o candidato a diputado o para liderar la primera justicia dentro de esta posible fractura del partido ante Tomás Guanipa y ante Julio Borges ¿y qué va a ofrecer? Henry Ramos Alú por supuesto Alba hubo un diputado de Acción Democrática que está dentro de la lista de los diputados de Guaidó que dijo que Acción Democrática iba a participar en elecciones en el programa de Marito y Hernández y harán toda su tramoya para postular seguramente estas elecciones de diputados a los fulanos presos políticos vendrá Henry Ramos Alú con su estrategia de poner a sus candidatos de segundo porque sabe que seguramente no los aceptan si tienen una sentencia firme y subirán a la primera palestra los candidatos de Henry Ramos Alú y se arrepentirá lo que ha pasado siempre en todas las elecciones y Henry Ramos Alú es el que mete a los suyos ahí Hola Vito ¿Y Capriles que va a ofrecer en esta campaña? Pintar un risato Capriles pintar y frisar ese es su eterna no al revés frisar y pintar sí frisar y pintar frisar y pintar claro frisar y pintar sí porque imagínate que en principio puede echar frisar bueno siendo Capriles te lo crees ¿qué tenemos por ahí? ¿qué más tenemos? eso fue el Chavo del Ocho siguiente video de la noche por favor señor director ruédalo por ahí enamórate con ZK la persona que envíe el mejor mensaje enamórate con ZK estará participando en una escena romántica con el señor Pacheco así que nada todo el mundo va a escribir ahí en ese sentido ustedes pueden decir halago y también le pueden echar insultos así que nada participe la gente una cuchitura sí señor vamos al video señor director vamos a irnos a irnos a pie y este es uno de los próceres de la oposición que en el 2017 de que él iba a liderar la toma de mérida fue de estado de hecho es cuando así cuando se bajan de los buses que iban a estos compañeros de la oposición cada vez que van a ser bochinche bueno nosotros que hemos estado estas últimas semanas ellos viven gritando que no queremos más a las fuerzas represoras del régimen que estén cerca de hace dos semanas tres semanas la policía nacional bolivariana quitó el despliegue de seguridad que tenía alrededor del hemiciclo de la asamblea nacional en el palacio federal directivo la guardia nacional bueno tiene su personal que custodia las instalaciones para esto normal y bueno su patrimonio y los tipos no han vuelto porque ellos aunque le tienen rabia a la policía yo sé que la policía o la guardia del régimen de nicolás la única que los protege de que la gente molesta va y le peguen su coche rompo que ellos son alzados delante un piquete de la guardia porque sabe que la guardia o el policía que está allí los funcionarios están cumpliendo y van a aguantar insultos escupitazos empujones menta de madre pero tú le vas a eso a la señora carmen o al pana juan josé o al señor domingo no lo va a hacer porque se te van a medir en igualdad de condiciones que van a meter tu cachetón porque están corriendo porque corre un gobierno y dice que van cosas a las últimas consecuencias que ahora sí en la batalla final a gente que dice uno puede correr pues pero no lo puede hacer pero no lo puede hacer no lo es que que no fuiste para que no sea la culpa nosotros no fuimos no hicimos nada entonces yo estaba yo estaba controlado mano ustedes saben que si se ponen a buscar problemas ese es el resultado entonces todo un problema un problema de que no de que los periodistas que agredieron a esto que fueron unos salvajes usted no está pidiendo un bombardeo aquí en mi siento si ustedes no aguantan tres cachetón en el aeropuerto se ni siento que dejo el zapato como un loco saludo se me siento arriba y me denuncia a mí en el fiscalía con el otro loco pero aparte que no le quita el collarín a la collarín ahí tiramos de la prensa libre se van a llegar a delicia el tema ya la fiscalía no porque estas cordas y las tipas entre ellas porque estos marginales saben cómo se llama el que le quitaron el zapato maker que hay un tema y que hay que rescatar el vídeo de la chama creo que debe te ve que este alguien tenía un tícer el único que tenía era un diputado de la oposición y este claro porque no dice que en un momento él se prestó dejó de ser periodista para convertirse en guardia de honor de guaidó y con el micrófono a golpear a la gente que quería decir si tú si yo estoy aquí y empiezo a hacerle así a vos me responde fue el que me tapó la cámara hace unos meses con la de bpi hace que te la perdoné porque pensaba que estaba nuevo en la cosa de la mujer no se te iba a dar tu pena y la compañera yo tengo una cosa yo soy defensora este desde el tema de las mujeres claro yo claro no yo no milito en la entonces pero bueno yo creo una vida libre de violencia pero niña en este país hay mujeres como el tema la cédula de guaidó que entonces estaba que tal y tiene la firme de antes o te estafaron a la peluquería donde pusieron estos gatos porque esto parecía cualquier cosa menos cabello esto parecía pelo tú sabes a qué me refiero cuando me pegaron esas decisiones de carmelo carmelo la cédula carmelo carmelo y su nueva visión está presente y la bomba para la extensión y otras cosas la gente que está ahí no es pueblo aquí el pueblo todo el mundo que el pueblo desde el periodista hasta el señor ese que se llama presidente también el pueblo el pueblo el diputado es el pueblo el presidente el pueblo de odado cabello el pueblo sur de conducta pero la gente que está en vargas y la gente de conviasa que está perdiendo sus reales que se ganan trabajando verdad por culpa de estas sanciones bueno porque la aerolínea no genera tantos vuelos y todas estas cosas también es pueblo y tienen todo el derecho de reclamar lo que sea militen en el partido que militen o pertenezcan a la fuerza política que pertenezcan y hubo gente que estoy seguro que estaba allí que no milite ningún partido y que no milite ninguna organización sino simplemente está recho y está reclamando su dinero que es así a quien se lo va a reclamar una vez herle herrera dijo no se molesten el día que el pueblo vaya con la factura en la mano a reclamarle todo lo que le han robado que es así y usted señor juan guaidó le robó el sueño el trabajo a los trabajadores de conviasa y le robó sobre todo que es lo que más arrechera da el pan de sus hijos porque a uno no hay nada que es padre no le dan nada más arrechera que que le quiten de las manos el pan de los hijos de uno yo lo venía diciendo hace tiempo soporta la compadre claro usted fue para allá y dijo bloqueen esta línea bloquearon la línea ahora aguantese claro ahora aguantese y no pueden comparar lo que le han robado al pueblo con una ¿cómo se llama? con un puñado de pelo eso no es verdad no es verdad no puede ser no, que me paguen los pelos y te digo un tema ahí con los pelos negros tú no viste en la denuncia un chiste de Ricardo rápido ese video salió está después de la golpiza los periodistas montándose la broma en la camioneta todo desesperado ¿qué tal? y la chamba montando los equipos y sube la cámara ¿qué tal? y los pelos, y los pelos métele los pelos y le pudieron meter los pelos a la chamba para que pudiera después mostrar la ¿cómo se llama? la broma la evidencia la evidencia para ir a fiscalía no, pero que vaya a pagar la mala cobrada claro mira, en Maracay ¿cómo está más avenida? la constitución no, la que va por la placera la placera es donde chiste en Maracay la que va a la autopista sí, que va a la autopista la constitución la constitución es la que está la furiaría Valle ajá bueno, ahí en la furiaría Valle entre la furiaría Valle y lo que es la cuarenta y obligada al lado de la autopista hay un señor toda la vida ahí, buenísimo él vende un huecaña ¿quién recoge ahí en patas? aquí pasamos aquí pasamos video por favor, señor director los pelos, los pelos me refiero y yo creo que esas indefiniciones al final nos puede traer consecuencias a los venezolanos que queremos una salida mental cuidado Patricio dos semanas tres semanas cuidado si no más diciéndolo ¿en qué anda en este momento Maduro? el usurpador Maduro él quiere cambiar el modelo económico sin decirlo lo que le han pedido chinos y rusos cambia el modelo aunque no lo digas cambia el modelo aunque no lo digas lo que pasa que son tan torpes que no lo saben hacer cuidado porque si la gente nota alguna leve mejoría por el complejo este de que terminas adorando a quien te secuestra no me recuerdo ahorita puede pasar en Venezuela esa situación la gente no le está prestando atención a los políticos aquí el problema es la gasolina es el agua es la electricidad es la dolarización porque se dolariza un país y los ingresos son en Bolívar el país está caminando hacia allí un grave un gravísimo problema tú lo has dicho muchas veces hay un gran vacío de liderazgo un gran vacío de liderazgo en la oposición a ver que se den nada cuenta no y que el señor dice allí temen temen en la oposición temen que el el que las modificaciones que las decisiones económicas que se han venido tomando den resultado como efectivamente en el sentido de los últimos meses tuvimos un buen diciembre tuvimos un buen inicio de año y actualmente bueno no va por la calle de reapertura de negocio claro efectivamente es más hay gente dentro de la misma oposición que no está apostando a soportar o a apoyar a este señor y a todas las escaramuzas que han intentado lanzar a cualquier intentona violenta a aplaudir la gira esta que realizaron ya que cada vez te acuerdas que él decía cada vez que yo aparezco al aire aparece la esperanza y se revalorizan las viviendas y entonces la gente quiere volver a invertir cada vez que este tipo aparecía se iba a la luz entonces la gente guardaba la plata y guardaba la comida para evitar por cualquier convigencia cada vez que aparecía Guaidó había un peo con un intentona violenta o había un tema de una protesta o había marcha entonces tras ese fracaso del año pasado hay sectores de la economía que no quieren apoyar al tipo porque efectivamente lo que ha venido es dañando cualquier posibilidad de recuperación de la nación ahí está la noticia de la bolsa de valores de Caracas la semana pasada la gente con la etiqueta numerada de la mora desde acá y también están las otras etiquetas que se han dado me pasa de que unos compañeros que saben de investigación me dice la célula que hoy le mandó el time de Guaidó dice soltero y Fabi que la niega si la está negando siempre la ha negado hasta la mamá de esa chama porque yo no se la conoce ni la mamá de esa chama mira ¿qué tenemos por ahí? tenemos un video de dos Jaime del programa de Jaime sobre el señor Iván Simón Iván Simón dijo que había mandado una carta al señor Donald Trump y la gente dijo perro Simón le mandó una carta a Trump ya viene la invasión ya viene la pizza y va a llegar caliente lo cierto es que Simón no viene el programa de Patricia Poleo dijo que esa invitación que le había tenido al evento del discurso de la unión había sido como Iván Simón y por el trabajo que le ha realizado en su vida claro torturar gente perseguir dirigentes políticos de la izquierda por eso fue que lo invitaron y no había sido con la figura de comisionado del gobierno de plastilina que tiene Juan Guaidó ¿qué ocurre con eso? ante el fracaso de Juan Guaidó ya incluso Iván Simón no visitar declaraciones divorciadas de este sujeto son cosas que se leen en medio de las declaraciones digamos leyendo la letra pequeña de las cosas que dicen pero esto fue lo que dijo en el programa creo que de Jaime Bailey el señor Iván Simón hoy vamos a ver respeto y la admiro muchísimo ¿te gustaría que ella fuera algún día presidenta de tu país? por supuesto es la única opción actualmente en todo el ámbito político que cree en la libertad de mercado y es la única forma que tenemos de rescatar Venezuela de una manera real o sea que ella entre todos los liderazgos opositores es solo ella la que piensa digamos como nosotros es una liberal sí por supuesto y es la que lo dice abiertamente que no tiene además problema en decir yo creo en el capitalismo su campaña en el año 2011 en la precandidatura para las primarias de la mesa de la unidad democrática ella llamó su campaña el capitalismo popular que además fue una estrategia de la ama de hierro Margaret Thatcher lo llamaron capitalismo popular a muchas personas no les gusta porque era una forma de llegar a la gente Margaret Thatcher decía eso yo quiero hacer de Gran Bretaña del Reino Unido un país no de empleados sino de propietarios exactamente un país de propietarios y no solo para el capitalismo defiende el derecho de propiedad privada de los grandes empresarios y productores sino de cada persona de ti de mí de cualquiera que la propiedad inicia es el cuerpo físico y todo lo que produces te pertenece y es la única forma de generar progreso y la única manera moral de existir pero llegamos a Ricky Ricón en el programa de Jaime Bailey no pero tienes que buscarle el frontuario el tipo que se recuerde todo lo que estaba haciendo en Huarico dirigiendo las guarimbas pagando a los guarimberos él estuvo preso no él fue imputado y se piró como todo él lo imputaron por actuar terrorismo y lo adopta María Corina porque el carajo tiene un pensamiento hipercapitalista al punto que él dice que estaba estudiando medicina pero quería intercambiar valores con la gente la gente le paga y él los cura claro el que yo tenía para pagar le pagaba con un anillo le pagaba con una cadena de oro entonces eso se refería con el intercambio de valores y ahora en Venezuela hubo una movida de mata porque ahora este muchachito es el que está pidiendo la intervención de parte de María Corina ya no es José Amario Craterol creo que cometió muchas muchos desaciertos en torno a su discurso emocionado con Carlan Gol y parece que le dijeron relájate vete para las Bahamas anda a bañarte vamos a poner este que es más están como tratando de reimpulsar la teoría de María Corina Machado en torno a lo que era el capitalismo popular lo que pasa es que en América Latina hay que ver corriente de sujetos por ejemplo en Argentina está Javier Milei que es un tipo extremadamente liberal ultracapitalista que cree tiene como base eternamente la supresión de los poderes del estado está la señorita Olga Álvarez creo que es guatemalteca también y quieren posicionar a este sujeto lo malo es que entre Venezuela son como 10 locos son como 10 personas y María Corina que de hecho dentro de la misma posición la han apartado con todo el respeto a la figura de mujer pero la han catalogado entre los partidos como una persona que está de pasada que no tiene ningún tipo de noción real sobre la política en la calle más allá de un discurso incendiario y de decir Maduro vete ya Chávez vete ya no sé imagino que así habrá pedido el divorcio también vete ya y se fue ahora si tenemos el video de Castro no sé porque lo sabemos no es verdad no se fue te ha fascinado loco el tipo se la di yo incluso tenemos los correos del tema la tipa le pedía plata cada 15 días esta carta que entrega el comisionado simonovic al presidente tron esto no es una carta abierta al periódico es una carta donde además dice que en venezuela tenemos dos solo imanes y habla de talegra isami y habla de diosdado cabello y eso no es una carta donde el presidente guarde la gente las cartas bonitas que me envían los invitados al discurso del estado de la unión si y además tú tienes que entender el papel de simonovic simonovic tiene contacto estrecho con los organismos digamos los law enforcement agencias por ejemplo como online security el comando sur de los estados unidos el pentágono posiblemente del fbi porque equivale a lo que él hacía en venezuela en la policía judicial y con otras agencias muy importantes es decir con algunas que no sabemos con algunas que no sabemos pero sospechamos pero sospechamos pero es el hombre es el hombre además oficialmente designado para esas tareas y es la persona que está diciendo o sea no es cualquier persona que lo está diciendo no es digamos un ex policía que simplemente no es un comisionado presidencial y aquí se le atiende como conviene a ese cargo a esa embestidura y bueno yo creo que él está hablando en función de transmitir un mensaje de urgencia es decir y con esto te digo que hay y él siente que es propicio hacer esto público es decir la otra cosa es decir aquí está planteando este tema vamos a plantearlo públicamente porque ya aquí no hay otras opciones las opciones del diálogo las opciones las sanciones obviamente si están provocando un fuerte impacto pero estas personas y posiblemente obligados o presionados por los rusos por los cubanos aparentemente quieren quedarse ahí hasta el final ¿no? aferrados y yo estoy seguro que mucha gente quisiera cruzar ese puente pero no se atreve porque las consecuencias de hacerlo estando en Venezuela posiblemente los pongan en riesgo de muerte pero hay mucha gente que ya está convencida de que esto no tiene otra salida ¿no? aquí la salida es una confrontación directa la pregunta es ¿cuál es la escala de esa confrontación? ¿de qué manera? ¿hasta dónde? ¿no? el tamaño de esa intervención pero tiene que ver algún tipo de acción de fuerza ¿qué es la acción ¿qué es la acción de Simonovi? es delicada la acción de Simonovi con esa carta es delicadísima recordemos que el comisario Simonovi porque las cosas aquí hay que tomarse las con seriedad él estuvo preso acá en Venezuela lo metió preso al régimen de Nicolás Maduro y él se escapó utilizando el cable de Abba del modem que tenía en su casa ¿me entiendes? se escapó por la ventana obvio hizo una cuerda MacGyver sí él se fijó en la historia en Espartaco esa vez que Espartaco creo que pasó un risco escalando con una con una cuerda que hizo precisamente con el pelo de la muchacha esta ¿sabes? una cuerda de yute o de cáñamo o algo así más o menos pero Simonovi se escapó y después él agarró y mira hermano hizo un carro con cuatro ruedas que tenía ahí usando los camures de la intentona como combustible y agarró y se fue como manejando como Indiana Jones su propio avión según Carlangola dijo que él se había ido manejando su propio avión y lo tomó hasta Miami o sea son cosas que uno ve y uno dice no hermano o sea estamos entregando Simonovi ahora sí lo pudo haber recibido Donald Trump lo recibió en el despacho Oval precisamente estamos hablando no lo recibió no recibió en el despacho Oval ni siquiera al señor Juan Guaidó exactamente pero eso no determina que va a haber una agresión militar contra Venezuela o sea todavía no hay una postura fija de parte del gobierno norteamericano todavía no hay cohesión dentro del Senado ni siquiera el Senado le acaba de aprobar le acaba de negar a Donald Trump derechos absolutos para agredir a Irán o tener alguna intentona o acción militar contra Irán y ni siquiera hay apoyo del Congreso o ni siquiera están dadas las condiciones a nivel de pueblo para moralmente apoyar una agresión militar contra otro país en Estados Unidos es decir lo único que tiene es una fotografía con una sonrisa brother que también la tiene no sé si la tendría acá a la mano que también la tuvo el señor pon ya aquí por favor rapidito ilustre que también la tuvo el presidente de China y también la tuvo nos quita la cámara y también la tuvo este señor que está acá el tema de la sonrisa de Donald Trump es un hecho protocolar o sea la gente de plástico tiene sonrisa de plástico y es la misma sonrisa en toda la foto pero ahora ahora cuando vamos a la política real hermanos hagan lo que les dé la gana nosotros mañana tenemos ejercicios militares el domingo tenemos ejercicios militares y la próxima semana vamos a arrancar con los ejercicios políticos de afinar maquinaria nuestro partido es decir el escenario que pongan lo vamos a trabajar la rechera que les da es que ellos viven en un mundo de fantasía y nosotros solamente vamos construyendo y organizando sobrenalidades y no cansan de la habladera de paja y el psicoterror y tratar de llevarle miedo al pueblo con este tipo de voceros castocando yo no conociendo castocando o leyendo o viendo por las redes sociales con el caso de Macle eso fue hace años ya 6, 7 años paja el tipo lo pusieron como vocero oficial de Macle que lo entrevistó que Macle no venía a Venezuela que Chávez no iba a lograr la extradición que entrevistaron al tipo el año pasado te pusiste ahí con el ciudadano en ese mismo canal a mostrar un poco de bolsita de chupi chupi que se iba a hacer la ayuda humanitaria paja y ahora está viniendo a hablar del caso de Simonovi que si viene que si la incursión que si está chupi chupi véngase para acá viejo que además además dicen que no es cualquier no es cualquier tipo conoce todos los barros de Caracas conoce todas las calles además que Simonovi fue un tipo que fue creado por la cuarta república o sea Simonovi es un tipo que estaba infiltrado en este país de hace muchísimos años fue el policía que más pantallas se le dio en este país en la cuarta república los principales noticieros de Venevisión de RCTV especiales alertas reportajes todo giraba en torno de la figura del tipo el tipo que supuestamente salvó a la señora con un francotirador en un solo disparo y tal pero también hubo temas como el caso de San Román de Terraza de la Ángela que fueron fracasos estruendosos donde eso nadie lo dice y bueno Luis recordaba que hay que montarse en ese trabajo podremos hablar con el compañero Ángel Palacio que debe tener ese material de bueno de la llamada telefónica que le hace al embajador de Estados Unidos a Iván Simonovi el 11 de abril en pleno golpe de Estado dando la indicación de cómo tenía que direccionar la acción cuando estaba dirigiendo la masacre tú en la avenida Maral malandro matando al pueblo venezolano al pueblo venezolano al chavismo porque mataste al pueblo chavista y mataste al opositor que estaba en el 11 de abril tú conversaste con el embajador de los Estados Unidos en ese momento para terminar de coordinar los planes y el hecho es el que dirige las operaciones de la movilización de PDVSA lo antiguo lo que se conoce como PDVSA a las inmediaciones del centro de Caracas marcha que nunca llegó al puente de Aguino y donde fue que montaron todo este teatro de operaciones porque eso es lo que hacían ellos que hay que estar pila con Iván Simonovi sí que fueron muy blandes al sacarlo lo estaba cumpliendo condena y mandarlo cómodamente a su casa también fuimos rependejos en ese momento entonces claro que estamos haciendo nosotros pagando nuestros errores y nuestra buena fe porque bueno siempre pensando y que bueno vamos a sentarnos vamos a creer en el diálogo es bueno que todos apoyamos las decisiones del presidente de Nicolás Maduro que a veces nosotros hacemos hasta cuándo nosotros tenemos que dedicar a la gente y la gente se curan así hermano rapidito si no las cárceles tienen que seguir por alergénica entonces un montón de cosas con colchoncitos en las paredes y cosas y polvo antiácaro porque dale desma también le dio el que entra ahí le da y me dio un ticaria es delicado si tenemos un video porque ya estamos a la parte final de la conducta venimos con el video leemos los tweets y lo veamos ustedes seguir celebrando el día de la moda amistad vamos al video y regresamos yo te quiero felicitar a ti por ese trabajo que tú y y colina vienen desempeñando porque tengo que decirlo así a mí no me gusta yo decía que hoy iba a comenzar en paz y tranquilidad pero no está en mí o sea de verdad yo no sé qué hacen las autoridades designadas por Guaidó todos se quejan de que no son asistidos de que no los ha visitado nadie tengo el caso de un señor que tiene más de 12 meses en California y nadie nadie lo ha visitado y así tienes que pasarnos el nombre tienes que pasarnos el nombre Ángel porque gracias a Dios ya se están dando las libertades debido a la presión yo ni siquiera quiero bueno es la canción de la llegada de Juan de la llegada de Juan aquí a Paquete bueno el video de la canción de pelea ¿cómo? el de Kilby ¿no? el de Kilby no bueno sí pero la canción original también pues se caen a otra casa de allí listo tenemos una foto de enamorarte con ZK enamorarte con ZK por favor si la tenemos allí la foto la foto la que acabo de colocar en el grupo compañero tenemos dos minutos si la tienen si quieres puedes ir colocando el lector sí ponchala vale vale tenemos una foto de despedida de amor por favor tenemos los tuiter tuiter pues vamos a donde ahí va vale pues suelta Jairo Jairo José Moral uno enamorarte con ZK y la camisa le plancharon al media lengua de Guaidó que ni hablar sabe necesita un intérprete al lado Pacheco arroba el profe 6635 vienen elecciones de la asamblea nacional y los ecuales ya empezaron con la propaganda y falsas noticias pero no pasarán viva Maduro viva Chávez arroba Isaac Pesú 7 Guaidó miente al decir que gracias a su amigo del Saime le enviaron esa cédula la verdad es que Fabi fabulosa la tenía guardada en la nevera número de una monota que usted está acá Rafaelito 82 Guaidó si es gafo la firma es del director del Saime casi que es cuando era el 10 imagínate la cédula verde te acuerdas va a pegar arroba careleñado bueno Guaidó hoy tiene dos amores platónicos Duque y Trump también es primera dama de los Estados Unidos de los Estados Unidos y de Colombia arroba Alejandro BBG y todavía la gente duda que es un bobolongo cédula vieja y vencida pero está firmada por Dante Rivas que fue director del Saime hasta el año 2009 imagínate 2009 chamo arroba josegon muchos números esa es una identidad con la firma de Dante Rivas nunca pensé que el imperio más grande del mundo iba a caer tan bajo con semejante plaza y por último arroba este es para ti el negro tuyo mango te esperamos donde tú sabes ya compré las fresas ay mamá enamórate con cétacas el negro tuyo no falla la mensaje a ese ay yo le pongo es un captura de pantalla a ese mensaje para montarse señor por favor ahí está la foto no pero tenemos otra foto que lindo es el amor que lindo ese resplano a la alusión nuestras disculpas a la compañera Marlene Contreras no le vayan a pegar al compañero de su casa y así se despide surda conducta este viernes del amor me voy a beber con esta tacita de Darth Vader para que la gente se muera la rabia y vamos a ver quién fue el ganador o la ganadora de la cena romántica con el señor Pacheco me salve que no fue a robar el negro tuyo eso está tomando bueno estoy salvado pero lo estás nombrado tú conoces al negro tuyo no saludo al panárregulo de Red Radio me estuve en sintonía saludo a toda la gente que nos vio nos vemos nos vemos nos vemos